...esposa, otra, si no, no soy la mitad de uno, ¿ok? Entonces, acá nos vamos a encontrar... Les voy a mostrar una foto de mi esposa cuando éramos novios. Ahí estamos. Ahí pensábamos como individuos y actuábamos como individuos. ¿Quieren ver una foto después que me casé? ¿Eh? Se la voy a mostrar, miren. Ya no pensamos como individuos, pensamos como pareja. Y si pensamos como pareja, ¿cómo actuamos? ¿Eh? Cambia la cosa, ¿verdad?